El día de hoy nos encontramos en el hotel Naoha de Riviera Cancún. Estamos muy emocionados de estar aquí y poder mostrarte todas las amenidades de este hotel. Desde la recepción y la entrada te dan la bienvenida con todas las medidas de seguridad necesarias. Vas a llenar unos formularios y también te dan información importante sobre protocolos de salud. La vista del mar es impresionante, está preciosa la playa y cero sargazos. Síguenos en nuestras redes sociales y descubre más acerca del hotel Naoha de Riviera Cancún. Recuerda que además todas sus habitaciones tienen jacuzzi y tenemos muchos, muchos, muchos más beneficios que compartirte. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Acompañame el día de hoy a conocer una de las habitaciones más lindas en donde nos hemos hospedado. Estamos en el hotel Naoha de Riviera Cancún y ve nada más que vista. Esta es la habitación Governor's Suite. Cuenta con sala, comedor, tiene una terraza en donde también hay una mesa, tiene su propio jacuzzi adentro y afuera. Y en ambos baños vas a encontrar amenidades de primera necesidad, así como gel antibacterial. La vista desde esta habitación sin duda te va a quitar el aliento. Amaneceres, atardeceres, simplemente preciosa. Cinco estrellas de cinco. ¡Gracias Naoha de Riviera Cancún! ¡Gracias Naoha de Riviera Cancún! ¡Gracias Naoha de Riviera Cancún!